Marcos, frente a lo que usted plantea hay un episodio reciente que elevó los niveles de desconfianza de un gran sector de la población civil frente a este acuerdo de paz y tuvo que ver con lo que sucedió en Conejo, específicamente esas jornadas pedagógicas para los cuales ustedes están autorizados a hacerlas en los campamentos y terminarlo haciéndolas ante la población civil y con personal o con integrantes de la guerrilla armados. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema básicamente es que ustedes estaban hablando de política ante mucha gente y habían personas armadas que hasta este momento siguen siendo al margen de la ley y dentro del acuerdo que se había llegado o que han llegado ustedes con el gobierno, ese tipo de jornadas pedagógicas no se podían hacer ante la población civil y tampoco se podían hacer con hombres armados. Eso es totalmente falso, las FARC no incumplió sus compromisos, las FARC no incumplió el protocolo, en los protocolos para esas jornadas de pedagogía de paz no decía absolutamente nada de hablar o no hablar con la población civil, es más, en muchas otras partes, y es que es una realidad, es decir, donde llega el helicóptero con la gente nuestra se aglomera la población civil del área y además preguntan y se sienten, digamos, con el derecho de exigirle a los guerrilleros que llegan y a las guerrilleras que les expliquen qué está pasando acá en La Habana, y nosotros pensamos que eso es totalmente válido. ¿En Conejo qué pasó? Exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, de pronto, digamos, hubo excesos, no es el tema de discusión, pero los protocolos, los acuerdos, nosotros no los violamos. Marcos, ¿y el gobierno sabía que ustedes iban a hacer eso en Conejo? Pues eso es una práctica normal. Ah, ¿lo habían hecho antes? Claro, y la prensa, ustedes conocen, hubo los informes de la visita en el bloque sur, de la visita en el bloque comandante Jorge Briseño, eso es una práctica por lo que le digo, es que nosotros estamos con esa población. La gran diferencia de lo que sucedió en Conejo, o usted me corregirá si ya había sucedido en otras poblaciones similares, era que era abiertamente una convocatoria para toda la población civil, y digamos, la gravedad del hecho como tal, o las críticas que recibió el hecho, residían precisamente eso, ustedes estaban defendiendo una asamblea constituyente, una asamblea que han defendido en la mesa de negociación, la están defendiendo ante esa población civil, pero la hacen con hombres armados alrededor. Pero es que, ¿cuál es el problema? Es que todavía, todavía no hay ningún acuerdo de que la guerrilla esté desarmada, es que la guerrilla sigue siendo guerrilla y la guerra sigue siendo guerra, a pesar de los beneficios que ha logrado el país, con un gesto unilateral de nosotros, soberano de nosotros, de declarar la tregua, reconocemos también que la contraparte cesó los bombardeos, eso se ha sentido en el país, pero la guerra sigue, los guerrilleros siguen siendo guerrilleros, las guerrilleros siguen siendo guerrilleros, nosotros no hemos hasta ahora firmado ningún compromiso, ni siquiera hemos dicho que lo vamos a hacer, que la guerrillerada está desmovilizada, siempre hemos hablado de eso, siempre hemos dicho, nosotros no nos vamos a desmovilizar, el proceso de dejación de las armas es una cosa paralela a la movilización de la fuerza guerrillera, de la fuerza del movimiento fariano, a hacer política abierta, entonces, nosotros no tenemos derecho de hablar con la población civil, que es la población con la cual convivimos desde hace más de 50 años, nosotros no tenemos derecho a expresarles nuestras ideas. Pero digamos, dentro de una elemental democracia, esa expresión de ideas debe darse sin el uso de las armas, y ahí habían personas armadas que como se lo dio al comienzo... Estaban personas armadas en temas de seguridad, ¿Iván Márquez estaba armado? ¿Pero usted cree que esas personas armadas no generan ningún tipo de intimidación en la gente, Marcos? Pues si generaran tanta intimidación, la gente no iba. Pues por lo contrario, hasta de pronto terminaron yendo porque estaban ahí armados. ¿Por qué? Pues intimidar es rechazar, entonces seguramente no iban, pero le pregunto, ¿Iván Márquez iba armado? No, no iba armado, pero los hombres que los rodeaban, sí. Bueno, y no es una práctica común en el país el tema de los guardaespaldas, ellos guardaespaldas no van armados, ¿cuál es la diferencia? Ah, no, pues que es que tienen una legalización. Una es que las FARC siguen siendo un grupo armado ilegal, por lo menos hasta ahora. Sí, exactamente, y como tal nos comportamos. Pero no es un proselitismo armado que haya unas personas encargadas de la seguridad. Sí, eso no es proselitismo. Es más, no es proselitismo porque nosotros no estamos diciendo, vea, voten por nosotros, hagan esto por nosotros. Sencillamente estamos presentando unas propuestas y las estamos defendiendo y le estamos contando a la gente qué es lo que está pasando aquí en La Habana, cuál es la visión de las FARC sobre ese diálogo. Si para ustedes es tan normal esto, ¿va a seguir sucediendo entonces? Bueno, eso ya es otra cosa, no especulemos, esperemos a ver qué pasa. Ah, pero ustedes llegaron a algún tipo de compromiso, ahora sí serio con el gobierno, donde queda completamente estipulado. No, es que el compromiso anterior también era serio. Entonces, ¿por qué se incumplió? No, no es que ahora sí es serio, no es que el compromiso anterior era serio y no había incumplimiento. Ahora llegamos a otro, hicimos otro protocolo para las dos visitas que faltaban. Entre otras cosas, no sabemos por qué peregrina razón, una cosa que es estrictamente confidencial, se filtró a la prensa y el gobierno lo... no se filtró, el gobierno lo publicó en el Twitter de la delegación. ¿A qué se refiere específicamente? Al protocolo que se hizo para las visitas de pedagogía de paz que faltaban de esta primera etapa, que era el tema de la visita al Magdalena Medio y de la visita al bloque occidental comandante Alfonso Cano. Esta carta se conoció minutos después de la reunión de los negociadores de la guerrilla con el secretario de Estados Unidos. Entre otras, hay peticiones sobre reconocimiento político. Nosotros nunca hemos debido estar en esa lista, las FARC nunca hemos sido terroristas, las FARC hemos sido revolucionarios, somos una guerrilla que ha tenido que enfrentar una confrontación muy dura, pero nosotros nunca hemos sido una organización terrorista. Por ahora, la información que hay sobre el encuentro proviene de las FARC. Iván Márquez o Pastor Álapes, por ejemplo, dicen que Kerry apoya la paz. Dijo Kerry, hemos tenido algunas diferencias, pero tratándose de la paz, no hay diferencias. El encuentro fue en el mismo salón donde Kerry estuvo reunido con los delegados del gobierno. Y la duración fue de cerca de una hora. Las FARC quisieron dejar un detallado registro previo, por ejemplo este video, donde hicieron un montaje aparentemente simulando un campamento. Aquí firmaron el libro que le entregaron al secretario de Estado y cuyo título es Resistencia de un Pueblo en Armas. Marcos, pasemos a un tercer tema, porque sé que no tiene tampoco mucho tiempo para conversar con nosotros, siendo en cuenta que acá en La Habana, usted me dice que tiene otros compromisos. Hablemos de ese encuentro que sustituyeron los integrantes negociadores de las FARC con John Kerry, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue aquí en La Habana, Cuba, en esa semana histórica que vivió la isla, con la presencia también del presidente Barack Obama. Específicamente, ustedes, ¿qué petición hicieron a los Estados Unidos? Mire, yo le hago una claridad. La reunión fue del secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, con el secretariado de las FARC. Sí, entonces, pues, ahí lo que realmente se recibió fue un apoyo. Nosotros explicamos un poco nuestras posiciones basadas en la necesidad de la paz y basadas en que un país que ha participado activamente en la guerra tiene el compromiso moral, tiene el compromiso político de participar activamente en la paz. Y eso lo entienden los Estados Unidos y eso John Kerry lo plasmó en sus declaraciones en el sentido de que van a participar activamente en la paz. Pero llama la atención que ustedes para los Estados Unidos, inclusive para la Unión Europea, son un grupo terrorista. Pues es la realidad. Es decir, al final de cuentas, y ya lo han dicho no solamente en los Estados Unidos, sino muchos legisladores de la Unión Europea y el propio delegado especial de los Estados Unidos, Bernie Aranson, ha expresado que nosotros somos, es un grupo político armado. ¿Y en ese contexto, entonces, cambia la catalogación? ¿Después de esta reunión? Pues la lógica diría que sí, pero esperemos a ver. Hay un tema clave entre las FARC y los Estados Unidos y tiene que ver con Simón Trinidad. Ustedes desde el inicio de las negociaciones aseguraron que sigue siendo uno de los objetivos que tiene las FARC, lograr que él sea excarcelado de los Estados Unidos. ¿En qué va ese proceso, Marcos? Pues yo no le puedo contar en qué va, porque no sé, pero sigue siendo el objetivo. La desmovilización de las FARC, o mejor, la firma de ese modelo de paz que negocia las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos, ¿pasa por la libertad de Simón Trinidad? Pues es uno de los aspectos centrales. Marcos, pasando entonces ya a un último tema, se viene un nuevo ciclo de negociaciones. El tema central será esa hoja de ruta, de la cual usted me hablaba al comienzo de esa entrevista. ¿Los temas centrales de esa hoja de ruta cuáles son? Yo lo que le puedo decir es que la hoja de ruta incluye todo lo que falta. Es decir, es como un inventario de todo lo que falta, de todo lo que está pendiente, de todo lo que tenemos que resolver para firmar el acuerdo final y cuáles son los compromisos para que a partir de ese acuerdo final, el posacuerdo, entonces se van a empezar a surtir. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos unos asteriscos en los acuerdos parciales que hemos logrado. Eso hay que resolverlo. Tenemos unas salvedades. Eso hay que discutirlo. Pero además falta el punto 3 y el punto 6. Eso tenemos que acordarlo. Si lo miramos así, digamos, de pronto la gente dirá, uy, no, pero es que falta mucho. Falta mucho, pero todo está avanzado. Esa es la ventaja y por eso pensamos que en pocos meses podemos llegar a ese acuerdo final. En una grabación fechada el pasado 7 de marzo, una supuesta guerrillera de las FARC lee una carta que el máximo cabecilla de esa organización criminal, alias Timochenko, envió a sus subalternos asegurando que la mesa está en crisis y hay que prepararse. En el mensaje se hablaba incluso de la posibilidad de que las FARC se levantaran de la mesa de diálogo ante la supuesta presión que ejercía el gobierno nacional para que el pasado 23 de marzo se firmara el acuerdo final. En este momento no sabemos cómo pueda terminar este punto. Estamos haciendo hasta lo imposible para normalizar la situación. El gobierno se mantiene en la raya buscando presionarnos con la fecha o lo de Obama. No hay más que hacer. Hay que continuar lo que durante más de 50 años hemos venido haciendo. Marcos, dentro de lo que trascendió en las últimas semanas, también fue a conocer una grabación. Fue a conocer una grabación en la que Timochenko a través de una circular y una de... pues aparentemente a través de una de sus voceras o radiooperadoras ante los comandantes de las FARC o los cabecillas de las FARC en los diferentes frentes en Colombia daba una instrucción sobre el Estado que enfrentaba la negociación. ¿Esa grabación fue verídica? Sí, eso fue un momento de crisis. Ese fue el momento de crisis cuando, como lo plantea el comandante Timo León Jiménez, aprestándonos de cara al 23 para presentar no el acuerdo final porque ya sabíamos que era imposible, pero sí, algunos acuerdos. Entonces hubo un desconocimiento, hubo un desconocimiento a través de un documento que presenta el gobierno en la mesa. Eso está claro ahí. Entonces hay una crisis en ese momento afortunadamente ya superada porque eso devolvía la discusión al encuentro exploratorio. ni siquiera a los inicios de la mesa sino al encuentro exploratorio. Nosotros insistimos que hay un problema, hay sectores que no han logrado entender que la mesa de diálogo es entre partes iguales. Que la mesa de diálogo es una forma de superar el conflicto armado donde ninguna de las partes logró vencer a las otras. eso es difícil de entender pero a raíz de que no se entiende eso entonces se imponen o se pretende imponer cosas de manera unilateral, decisiones que debe tomar la mesa las pretende tomar una de las partes y por ese camino no vamos a llegar a ningún lado. Afortunadamente esa situación logró superarse. Nosotros tenemos que aclarar que eso no fue un comunicado de prensa por la premura del tiempo y ahí lo decía el comandante por la premura del tiempo se dijo pues si toca para avisarle a la gente para avisarle a la gente leerlo por radio pues que lo lean por radio y ahí pues lo captaron los organismos de inteligencia y lo difundieron no fuimos nosotros los que lo difundimos. ¿Ya? Entonces era una cuestión de premura de digamos prevenir una eventual situación negativa que no nos fuera a tomar como muy confiados. ¿Sí? Eso fue.